Salí para despejarme Y ya cansada de estar apagada Decidí prenderme Cambié de amigos porque los que estaban Solo hablaban de A los malos me tocó aprender Que no tengo nada que perder Y como yo también Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica o soltera Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica o soltera Una mami nueva está de moda Venezolana que la rumba enciende Y una cubana que lo baila sola Baila sola Prende, prende Una paisita que se llama Paola Una gringa que es tremenda de mente Una body que enrola Española que mola Viva Miami No necesito green car por el party Está más caliente mostrando el toning Con un bikini bien exótico y naughty Viva Miami No necesito green car por el party La más caliente mostrando el toning Con un bikini bien exótico y naughty Viva Miami 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 Ok, she doesn't know the things I like to do to please you I take you to the malecón Borde un caminito They say you got the knackin' Playin' with the right call Cause we were dancing handball Why she don't allow me to I really cry something if I make the lady low call I'm the one on the bubble I'm the one that hit the hole I'm crazy but you like it Cause I cannot get a little bit of a little louder Can I mark it And I'm crazy but you like it Oka, oka, oka And your life's a little easy Oka, oka, oka And I'm crazy but you like it Oka, oka, oka And I'm crazy but you like it Oka, 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 oka Súbelo, súbelo, bájalo, bájalo, muévelo, muévelo Todo el mundo bailando La gente prendida, estamos celebrando Todo el mundo vibrando Esto no termina, apenas está empezando La chamita me miró, se pegó, lo movió Vio la vuelta, me besó, se inspiró, se soltó Bailando la rompió, me envolvió, me gustó Esto no termina, apenas está empezando Mano arriba ahora, ok, ok Aro, beat, zumba Nacho, la criatura